En el video de hoy me fui a conocer una de las tantas expresiones culturales del Corpus Christi en la República de Parma, aunque debo reconocer que muy diferentes a las demás. Se trata de la cultura cucua. Acompáñenme. Bueno, allá está la luna. Todo comenzó bien temprano, ya que debía de movilizarme hasta Supercarnes de Penonomé, en la provincia de Cocle, para encontrarme con el resto de las personas, en especial con José de Endémico Lab, quien fue el intermediario entre la comunidad y quienes queríamos asistir. Estaré viajando hacia Penonomé para luego ir a San Miguel Centro, cuna de la tradición y de la cultura de los cucua, ya que estamos a vísperas de lo que será el Corpus Christi, esta tradición religiosa y pagana también, en cierta forma, que se celebra a lo largo y ancho del territorio nacional. A esta hora son 5 y 7 de la mañana, así que acompáñenme. Debo confesar que esta jornada comenzó un poco con el pie izquierdo, puesto que inicialmente iba a encontrarme con unas personas en la ciudad de Panamá, pero el día anterior a la actividad, les abrieron el carro, cambiando mi forma de transportarme el mismo sábado. Por cierto, el pasaje al momento del video fue de 5 dólares con 25 centavos. Ahora, el cóster en el que nos trasladaríamos tendría que cambiar de emergencia uno de los cauchos traseros, y luego de tres intentos, se logró cambiar a la altura de Capira, en la provincia de Panamá Oeste. Si bien al principio íbamos a una velocidad bien ralentizada, después me sentía en plena pista de Mario Kart, mínimo en la senda del arco iris, ajustando la pérdida de tiempo por tener el caucho bajo. Aquí en el supercopio, tardamos como dos horas y media, al man se le platió la llanta, tuvieron que hacerle cambio en Capira, intentamos antes en la chorrera, no se pudo, que bueno. En Penonomé nos encontraremos con otras personas para entonces ir a San Miguel Centro. Ya en el auto de José, haríamos un recorrido de unos 45 minutos aproximadamente entre aquellos paisajes que engalanan las tierras coclesanas. Más adelante se vieron las eólicas de Tuabaré. Al principio, la carretera tiene algunos baches. Aunque ya más cerca de la comunidad, la carretera está en condiciones por haber sido asfaltada hace poco. Una vez llegamos, la comunidad en San Miguel Centro nos recibió de una forma inesperada. Con frutas y algunas comidas típicas como forma de ofrendas, nos recibieron. Una de las formas de volver a traer a las personas al lugar es con este tipo de bienvenidas, que seguramente con mucho trabajo y dedicación lograron reunir todo aquello, pero que el tiempo los recompensara. El nombre de la danza o representación folclórica se debe a un árbol que, por cierto, ya no es tan frecuente verlo como en años anteriores, por lo que aquella especie es muy respetada y valorada por la comunidad. Este árbol que ven aquí es el que denominan cucuá, que es el mismo con el que hacen después la vestimenta de la danza de los diablos cucuá. Primero se hace talar el árbol, como lo ven ahí. Hay que talarlo después que se tala, que está en el suelo. Se corta la parte toda alrededor, tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Se corta alrededor y se corta por vertical, de arriba hacia abajo. Y se buscan o se confeccionan unas, nosotros le llamamos unas coitas que sean un poco curvas para empezar a despegar lo que es la cáscara de lo que es la madera del cucuá. Se va despegando. Cuando ya despega todo, ya queda la cáscara y queda la madera aparte. Luego de eso se busca la cáscara, se empieza a picar la parte de afuera y ahí se va a notar que va a una parte blanca, que es la corteza que estamos utilizando. La empezamos a despegar, la cáscara de la corteza blanca. Al sacar la corteza blanca ya la cáscara queda aparte. Ya esa no la vamos a usar, vamos a usar la que quedó de corteza que está en una contextura así, un poco rígida, un poco dura. Para entonces pasar el proceso después de ahí, al golpeado o al machacado con la maceta que decía el compañero antes, machacarlo bien para sacar toda la savia que tiene la corteza y luego lavarla para luego, después del lavado, con el sol, secarla. Después del secado, que esté dos, tres días de sol fuerte, ya quedaría casi preparada para empezar entonces a cortar y empezar a diseñar lo que uno va a confeccionar. Sea un vestido, sea alguna artesanía, ya entonces ya estará apta para cortar. En el caso del vestido, se corta y luego entonces se va a pintar. Ya se pinta lo que se cortó y se va a diseñar, ya sea la camisa o el pantalón. Y este árbol más o menos de este tamaño, ¿cuántas piezas de vestir, o sea, de la danza, cuántas más o menos saldrían? Y en el caso, por la dimensión de lo alto, a la parte que tiene abajo, que estaríamos hablando que tiene como tres metros, nos daría para confeccionar prácticamente un pantalón y quizás parte de una camisa. Luego de que se extrae la corteza, como explicaba el señor Adriano, con un pilón o una maceta se machaca o se le da golpes para extraer la savia o brea, como también le dicen en San Miguel Centro, para que dé la textura de una tela. Se utiliza de repente en un pilón o cualquier otro árbol y entonces se le golpea en esta forma, golpeando hasta que ya la corteza tenga una forma suave, como si fuera una tela. Y ya después de allí, entonces se lava y se pone ya a secar entonces. Es un procedimiento de que tiene que hacerse en el día y también ver el tiempo que está totalmente soleado. ¿No se puede dejar de un día para otro? Sí, no se puede dejar de un día para otro porque ya se va agarrando un color amarillo y ya pierde entonces lo que es la esencia del color blanco también. Muchas de estas piezas pudieron ser vestidas por generaciones. En el caso de las que salen en los videos, cuentan con 11 años de confeccionadas. Un poco para amortiguar la tala de los árboles. Para las máscaras usan bejuco, java, quijadas de saíno y cuernos de venado. Posteriormente a tener esto, se le abre un orificio por aquí para entonces agregar lo que son las quejadas de saíno en esta parte de aquí. Como lo pueden ver aquí, esta es la máscara, esta es la haba, que es la que nosotros hicimos confeccionado con este bejuco. Puede ser verde, puede ser de otro material también que de la misma corteza esa. Así que luego se le pone pues lo que son las quejadas de saíno para ir ya dándole forma a él. Digo, forma también lo que es la cachamenta del venado que se le va amarrando en la parte de arriba y ya va quedando entonces para irle borrándolo todo lo que puede la corteza del cucuá. Lo que guinda sobre la máscara en su parte trasera se le denomina pañoleta. La misma es bastante larga y que está dividida en cuatro capas. La primera capa representa el universo, la segunda capa simboliza el cielo y todo lo que se ve en él. La tercera capa lo divino, el vínculo con la religión y en el cuarto se encuentra lo terrenal. Cada diseño es único y no se somete a ningún patrón siempre y cuando cumpla con las cuatro capas. Lo que pinten y dibujen deben ser seres o animales que convivan con ellos, como son saltamontes, venados, saínos, entre otros animales. Ahora, ¿de dónde extraen los tintes? ¿Son naturales? ¿Cómo consiguen las tonalidades y los colores? En este caso utilizamos para pintar o diseñar lo que son los dibujos que se colocan, como lo pudieron ver en la pañoleta que acaba de explicar el compañero, lo que es la herramienta que se utiliza para diseñar algún animal o planta, el sol, la luna. Se utilizan pinceles, que como le llamamos aquí. En este caso, aquí tenemos dos pinceles. Este que tenemos aquí se le conoce como verolí, que es el que utilizamos para diseñar el diseño en el cucuá. Acá las marquillas. En el caso de las marquillas, tenemos diferentes diseños de marquillas. Tenemos el diseño de la flor, como pueden ver. La madera que se utiliza o el árbol que se utiliza para diseñar lo que es la marquilla. En este caso tenemos el gatiño, que es el que se utiliza para hacer el diseño de la marquilla. También tenemos el triángulo, como lo pueden ver en el vestido. Acá, que es el que se muestra allá, el triángulo. Se pueden hacer de diferentes tamaños, como esta, o esta que es más pequeña, ya para diseños más pequeños. También el diseño de las hojas, también lo tenemos aquí para hacer lo que es el diseño de las hojas en la corteza del cucuá. Tenemos la tinta de color rosada. El color rosado lo extraemos del árbol de jagua, de la fruta. En este caso, utilizamos la fruta. La fruta se raya. Luego de rayado, entonces se exprime, lo que rayamos se exprime y se trae lo que es el color que tenemos allá, que es rosado. Tenemos la planta de guaymí, que es la que utilizamos para extraer lo que es el color rojo. En este caso, utilizamos lo que son las hojas. Estas hojas las machacamos, las machacamos en un pilón y luego de machacarse, exprime también con fuerza para que salga el líquido y luego va, dentro de unos cuantos minutos, va tomando lo que es el color rojo. Para el color verde, tenemos también la planta del bejuco de gallito. Este color lo sacamos también igual, machacamos la hoja, luego de allí la exprimimos y se extrae lo que es el color verde, como lo pueden ver allí. Para el color amarillo, se usan las raíces de la planta yuquilla o cúrcuma en un procedimiento similar de rayar y extraer. Y de las semillas de la planta conocida como ojo de venado, se extrae el pigmento negro. Y al oxidarse la pulpa de color crema del jagua, se logra obtener el color azul oscuro. Luego se procede con las marquillas a diseñar y a dibujar en todo el traje, tanto la camisa, el pantalón y la pañoleta. Parece fácil, pero no lo es. Requiere de mucha paciencia. Todo aquello se me parecía a lo que alguna vez escuché en la comarca Nave Buglé, por lo que el vínculo parece estar de alguna forma. Y es la doctora Reina Torres de Araúz que escribió en su libro titulado Panamá Indígena, que los coclesanos descienden de forma directa de los guaymíes, hoy día conocidos como Nave Buglé, pero que adoptaron las costumbres campesinas a través de su participación en las reducciones de origen religioso. Es la cultura kukua la tradición más vinculante con aquellos ancestros guaymíes. Lo que más nos sorprendió, quizás por lo que no veíamos venir, fue que nos comentaron que ellos mismos hacían todos los instrumentos musicales para la danza de los kukua, con elementos brindados por la naturaleza. La guitarra, el violín, las maracas, la caja y el tambor son algunos de los instrumentos que usan para interpretar las danzas. Incluso el capotraste usado en la guitarra también es hecho por ellos. Y han aprendido a mejorar el sonido sustituyendo algunos elementos, como por ejemplo en el caso de la caja, ahora usan piel de vaca en vez de piel de venado como mejora de sonoridad. Los bailes de los kukua se hacían días después de que un niño menor de 5 años muriese, como en son de recordarlo con alegría, y ya a los 9 días éste subía al cielo. Sus padres formaban parte del baile, estos llevan por nombre fachera y chogorro, y este último incluye un giro por parte de los danzantes al son de la música. Y para mantener la tradición, cierran con la cumbia típica de San Miguel, centro. Sus bailes son considerados como parte de la festividad religiosa del Corpus Christi, y también repiten en el mismo año con las patronales de su patrono, San Miguel Arcángel, a finales del mes de septiembre. Y a este arcángel, a quien le adjudican la primera imagen, llegada a la comunidad. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video, esperando a que sigas viendo contenido de mi canal. No sin antes invitarte a que le des me gusta, te suscribas a mi canal, y actives las notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Sígueme para más datos, y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Gracias por ver el video.